Bueno, pues ya está hilvanada las partes laterales de la funda, está por los tres sitios como hemos dicho y queda uno que es para meter lo que es el cojín o el relleno. Además de eso, pues lo pasaremos y coseremos con la máquina. Este es uno de ellos y este sería el resultado de uno que ya está terminado, en el que está cosido ya a máquina y además se le ha puesto una cremallera de cierre para poder cambiar y lavar cuando se quiera. Además, tenemos otro también de otro modelo más chico porque aquí no se para de hacer pruebas y muestras y este es con otro tipo de plantilla, pues acorde con lo que se tenía en ese día y practicando también porque en todo esto se trata de practicar. Bueno, todo esto se consigue con unas plantillas especiales que venden, hay de muchos tipos, por ejemplo aquí tiene un montón de ellas y luego también incluso las puede ir mezclando. Son plantillas plásticas que luego las puede ir limpiando, quitándole lo que es la pintura última que se le ha hecho, irlas guardando y teniendo por ahí una serie de ellas. Son muchas, son muchas, variadas, las puede tener para días de fiesta, para cumpleaños, con motivos de Navidad, de niños, bueno, es impresionante el montón de plantillas que puede haber para hacer. Por ejemplo, este es de campanitas y todo eso, podría perfectamente ser para Navidad, de frutas, de dibujos, vamos, es inmenso lo que hay. Y lo dicho, son plantillas plásticas que puede tener perfectamente para hacer los motivos o los dibujos que ella quiera. Ahora, vamos a retirar lo que son los cojines, también la tela puede ser muy diversa, por ejemplo en motivos de Navidad que tiene hechos ya varios, pues la tela esta en concreto es rojo, puede hacer una mantelería con las servilletas y con todos los motivos navideños. Bien, les muestro una serie de ellos que tiene hechos y son todo cojines donde están terminados y lo único que es necesario meterle lo que es el relleno. Este es un modelo, por ejemplo, donde van mezclando los colores. Este es otro, son cada cual más bonito y siempre pues haciendo los trabajos de manualidades y practicando y haciendo pues lo que a ella le gusta, el combinar y hacer distintos modelos. Este es otro, si se dan cuenta, son las mismas plantillas que hemos visto hace un momentito y llevados a una loneta, a una tela. Y este último también, este es de los que más me gusta a mí porque es muy colorido. Este es otro, donde tiene como una especie de lechos y en el centro como unas violetas o algo parecido con diversas flores en color verde, color azul, amarillo. Esto es todo el trabajo que lleva haciendo en manualidades, pero no solamente son cojines, sino que también se pueden hacer mantelerías o en este caso, por ejemplo, unas toallas. Esto es precioso, como digo yo, es que esto es ya otro tipo de trabajo, lo que es la toallita pequeña de bidé y la toalla de baño que queda muy bonita. Esta es una, esta es otra, con otro color, incluso tienen plantillas con letras que perfectamente podría poner el nombre de la persona, por ejemplo, a la que se le quiera regalar. Y esta también tiene lo suyo, esta es muy bonita. Luego, la combinación de los colores y el poner los fondos también influye para que sea una buena combinación. Si luego tampoco sabes combinar los colores, te puede quedar también algo un poquillo feucho. Pero bueno, les quería mostrar que en esta forma de pintar lo que son con plantillas y hacer un dibujo y llevarlo a la tela, pues es esta forma que hemos estado describiendo. Plantilla, las pinturas que necesitamos, la tela y llevarlo al final a lo que es la loneta y dejarlo fija. Muy bien, pues espero les guste, muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Gracias.